No empieces a las torce que tenemos nuestras diferencias, pero... Pero estás enano. Perdón, ¿cómo me llamaste? Oh, lo siento, ¿no me escuchaste ahí abajo? ¡Quieres que te hable más alto! ¿Cuál es tu problema? Yo no tengo problemas, solo es que estás muy chaparro. ¿Estás intentando meterte con...? ¿Qué pasa, pequeñín? ¿Quieres darme de cabezazos en las rodillas ahí abajo? ¿Qué es lo que te pasa hoy? ¡Oh, por Dios! Oh, querido, parece que hoy me desperté con la mecha. ¡Torza! ¿Por qué estás siendo tan imbécil conmigo? ¡Solo estábamos discutiendo! Un palumpadumpetide, un insecto yo pisaré. O sea, tú... ¡Te voy a romperla! Tranquilo, duendecillo mágico, que no haya golpes bajos. Entendí el chiste, infeliz. Suéltame o te voy a meter ese micrófono por él. Por favor, ¿tú quieres hacerme daño con esa cabeza desproporcionada tuya? ¡Vete a comer una manzana! ¿Por qué me haces esto? Para que conozcas tu lugar, mi amigo. ¿Qué es abajo mío? ¡Vamos! ¡Vamos!